¡Suéltala! ¡Échala, prima, pi! Ah, ¿con qué hablas? Con la boca. No, ¿qué te comunicas? Con el celular. Perfecto. ¿Qué sigue? Ah, es una cosa cuando van a la oficina los hombres para cargar los papeles. El portafolio. Gracias. Correcto. Ay, este es uno... ¿Te acuerdas? Ay, es como... Ay, el... Ay, ¿qué? El que se subió a los edificios de Nueva York. King Kong. King Kong. Ajá, ¿es un...? Es un... King Kong. Gorila. Exacto. ¿Qué sigue? Ah, esta es para festejar la Navidad. Es como una flor roja. La noche buena. Gracias. Muy bien. Ah, él canta con Cristian Castro ahorita. Alex Intec. Exacto. Correcto. Ah, este te subes. Es un avión, pero es más chiquitito. Es como una mosquita. Ah, el plano avioneta. El otro, el otro. Avioneta. Chiquito, chiquito. Planeador. Tiene dos puertitas. Es un jet. No, un... No es un avioneta. Tiene hélices así de... Uno de magnetos que lleva un dedo. Un Cessna, un helicóptero. Exacto, exacto. No es una... ¿Con qué hablan los locutores? Con un micrófono. Exacto. Ajá. ¿Y luego? ¿Y luego? Ay, te estoy viendo. Te estoy viendo. Soy yo, Adal. Exacto. Uy, ya no se usa, pero antes mandabas ahí tus cartitas en un... El correo. Pero en un lo metías a un... En un buzón. A un... A un... ¿La carta la metías a un... A un sobre. Exacto. Muy bien. Este... Ay, el que sigue, porque no lo vas a saber. El que sigue. Es una pluma, pero escribes con un... Escribes con un lapicero. Es un... Es una pluma fuente. Exacto. Pero tiene borrador. Tiene... Es un lápiz. Exacto. Correcto. Es una pluma fuente. Muy bueno, ¿eh? Listo. Vas, vas primero. La otra te toca a ti. Venga, Ricardo, venga con todo. ¿Qué ojos te tocaron? Los del burro, creo. Uy, ya valió. Venga. Ya estamos listos. A ver. A la primera imagen. Te sientas en un... Silla, sillón. Eso. Muy bien. Es un animal que tiene un caparazón. Es como un... Caracol. Este... No, es un mamífero. Y... Es una tortuga. Hay muchos en México. Hay muchos en México. Había desde los... Pasa, pasa. Ok, paso. Es una fruta que se ponen en la cabeza cuando bailan las brasileras. ¿La manzana? No, es mucho más grande. Es en serio. Una papaya. No, es amarilla y tiene como un penacho verde. Una piña. Eso, siguiente imagen. Es una actriz que acaba de tener un bebé de ojos verdes. Hermosa. Está casada con un hombre de ojos muy hermosos. Pasa, pasa, pasa. Paso. ¿Qué? Es en serio, Lizardo. Sí. Puedes ir en el mar en una, remando en una. Canoa. Se te hace agua, ¿lá? Se te hace agua. Con lo que te lavas los dientes es un... ¿Qué, qué, qué? Con lo que te lavas los dientes es un... Cepillo. De... Muy bien. De dientes. Eso, siguiente. Lo que cuelgas en el árbol para adornar... Las bolas, las bolas. Sí, 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 así le dicen. Ok, sí. Así le dicen. En mi tierra se dicen bonas. Como creas, es fuego, es de madera y tiene un pequeño sombrerito. Ah, cerillo. Eso. Muy bien. Es una voz espectacular al dúo con Luis Miguel y es una diva. Es un shop en sus botas. Ay, sí, pero no me acuerdo cómo se llama, da igual. Me da gordita. Siguiente, siguiente, siguiente. Con lo que tú guardas tu locker, le pones un... Para que no te roben. Es un candado. Correcto. Este. ¡No! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Atención, eh. Es otra culpa de mi salón. Estuvo bien. Yo respondí. ¿Saben qué, peluche de este lado? Como esto es un insecto y tiene muchos pies. Cien pies. Bien. Muy bien. Una fruta que tiene mucho potasio. Plátano. Correcto. Está con... Yañez. La pareja de Yañez. África, chavala. Correcto. Tiene ruedas y lo utilizaban, ¿tú te acuerdas? En la película de Back to the Future, pero no tiene ruedas. Es una patineta. Correcto. Con lo que te lavas en la ducha. Con la mano. No, pero con lo que... Pero le pones una cosita para que no te toques tus cositas. Este, un sacate, un jabón, una esponja. Sí, correcto. Sí, correcto. Lo que utilizas para atraer otra cosa. Un imán. Correcto. Órale. Un paso. Siguiente. ¿Eres en serio? ¿Eres en serio? Este... Que en España no hay de eso. Otro, otro. Ya ha pasado, ya ha pasado. ¿Dónde guardas las cosas? ¿En una maleta? No, mochila. ¿Cómo un armario? Este, un... Este, un clóset. ¿Tiene tu candado? Locker. Correcto. ¿Dónde guardas tus cosas para que estén frías? Reflectadores. Correcto. Reflectadores. Reflectadores. Para calentar tu café utilizas una... Cafetera. Sí. Oigan, muy bien. Cuando estás en la circuncisión. Es un alimento que sabe que nace de la tierra. Pues todo. ¿Algunas son alucinógenas? Ah, ojo. Correcto. Mucho piñón. Mucho piñón. Este, canta, es actor, está en el obra de Cato que se llama Amor Eterno. Es este. Qué lástima. Yo ahí me hubiera saltado. Muy bien, están empatados del equipo de Galil. Lámpara. Ok. Correcto. Bueno, ok. Ok, ve. De lejos, de lejos vas a ver con un par de... Binoculares. Exactamente. Es el niño del... El camón. Exactamente. Correcto. Es un pequeño... El ratón es un pequeño... ¿Es altamontes? No. ¿Qué? ¿Qué? Le gusta el queso y es un ratón. No, no es un ratón. No tiene cola. No, vive en una jaulita. ¡Campter! Eso. Correcto. Es un chico de apellido extranjero, pero es actor mexicano que ha hecho varias películas. Le llevó ser una tatot. Ah, que uno me ha quedado. Es de pie, tiene un foco y lo aprendes. Es una... Lámpara. Sí. En un programa de televisión le hacía... Es un... Caballo. No, es un animal muy inteligente del mar. El más inteligente en el mar es un... ¡Delfín! ¡Bien! ¡Correcto! Este... Te quiero dar un... Te quiero dar un... ¡Mamey! ¡Mamey! Es... Es en el centro de la ciudad. Tú puedes agarrar gratis una para andar allá en el centro de la ciudad. ¡Bicicleta! ¡Bicicleta! ¡Correcto! Ok, él es un director mexicano que hizo una película en el espacio. ¿Alfonso Cuarón? Sí. ¡Correcto! Eh, este... Tenían un programa que se llamaba la... Este... ¿La avenida la producción? No, no. El programa de radio que hacía... Cortas papel, cortas papel con una... ¡Tigueras! Sí. ¿Tigueras? Sí. Eh, 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 la... Está... ¿Sacas el tequila de un... ¡Mamey! ¡Maguey! Lo dijo, lo dijo Maguey. ¡Maguey! Dijo sacas el tequila de un mamey y eso se lo puso. Después te echas su en el... Ok, Pizarro, venga. ¡Listos! Venga la primera imagen. Eh, ves en todo el planeta, es redondo. ¿El planeta Tierra? Sí, es para estudiar, los niños lo usan para estudiar. Sí, pero es una... Un globo terráqueo. Exacto, vale, vale. Ok. Eh, ves la hora. ¿Qué? La hora. ¿En un reloj? Exacto. Ok. Este, paso. Ok. ¿Por qué? Paso, paso ya. ¿Por qué? Es para colgar los abrigos. Eh, usas un perchero. Exacto. ¡Correcto! Ok. Es como un caballo, pero tiene rayas. Es una cebra. Eso. ¡Sí! Es como la naranja más pequeña. Ajá. En gajos. Mandarinas. Sí. ¡Correcto! ¡Venga, Lizardo! Te lo pones para el frío, encima del pantalón, encima de la camisa. ¿Un abrigo? No, antes del abrigo, ¿qué va? Un suéter. Exacto. Ok. Ay, Dios. Rápido. Este, paso, paso. Pasa. No, no, paso, paso. ¿Qué? Muy difícil. ¡Paso! Lizardo, no. Es para poner las flores. Para poner las flores. Sí, vale, va. Este, van dentro de las patatas. ¿Qué? Las papas van dentro de un... ¿En la guerra? Para llevarlos encima del hombro. En la guerra te escondes a casa. En un saco. Exacto. Ok. Correcto. ¿Las patatas? Pues, por ejemplo, para lavar el suelo uso un... Trapeador. Correcto. Este, la policía te la pone en la espalda, así con las manos. Esposa. Correcto. Nunca me ha pasado. No, es un reloj, pero tiene... Lo volteas y cae. Lo volteas y cae. Un reloj de arena. Eso. ¡Sí! ¡Venga! Hoy es... Hoy es música. ¿Está bien? Ahora mejoraste. Muy bien. Están errados muy bien. ¿Pero para qué? ¿Para qué perder el punto? ¿Para qué perder el punto? Es un insecto que es muy sucio. Es carabajo. No, es muy sucio. La basura. Insecto. Se da mucho. Un insecto sucio. Un insecto sucio de la basura. La garrapata. Paso. Te canto con la lengua, ¿no? No. Ajá. Hay una canción. La cucaracha. Ok. No, ya, ya pasó. Una fruta, una fruta que es dulce de color amarillo. Y que hay... Por ejemplo, yo, Chaluka, soy... ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, italiano! ¡Una fruta dulce! Paso, paso. ¡Una fruta italiana! ¡Una fruta italiana! Es una flor, una flor de color rojo. El tulipán es rosa. No, no es rosa. La usan los españoles. Los españoles, Chaluka. ¡De tu tierra! Te voy a dar un... ¿Qué? En tu tierra, una flor. De los toreros. Los toreros. Una rosa. La cerilla, una rosa. Una gardenia. La citaron la cabeza. Corte. Este paso. No sé, ¿cuál no paso? Paso. Hay que ir a la escuela, ¿eh? No, venga, dale. Vamos a adivinar. Te voy a dar un clavel. Una actrice, una actrice mexicana muy hermosa que salió en Mujeres de Negro. Hermosa, que se estuvo casada, está casada con Santa Marina. Al nivel de nosotros. Marilín... Marilín Menzón. Marilín Menzón. Es así voy a ser, hijo. Es así voy a ser. No, eso es mucho. Es mucho para tu generación. Está bien. Allá se murieron todos. Se murieron todos. Señores. Mucho gusto. Se está reportando que toda la gente del norte de México cambió a otro canal. ¿Solo del norte? ¿Por qué? Porque estuvieron del nabo ustedes. ¿Solo del norte? ¿Solo del norte? ¿Acabamos? Ya, ya, ya. A ver, antes de irnos, por favor. No se me pongan así, señora. No se me pongan mucho. No, 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 no se me pongan mucho.